y dinámica vamos a hacer una serie de cosas pero antes vamos a ver lo que son algunas expresiones que nos quedaban pendientes de la semana pasada de la parte del libro a manera de recordar también vamos a dejar de compartir un rato mientras activo la otra partida vamos a ver el escritorio aquí tenemos el librito en cuestión de este libro ya hemos avanzado un poco la semana pasada faltaba algún cachito entonces vamos a ir a esa parte vamos a ir por la parte en medio, física, física, física acá está entonces la semana pasada habíamos hecho esto pero era el primero cuatro habíamos avanzado hasta las cinco nos faltaba las seis, siete y ocho vamos a completarlo justo ahora y nos llevamos el ejercicio como tal en las seis dice determina el módulo de la fuerza de tensión módulo de fuerza de tensión en la cuerda si la masa del bloque A es ocho kilogramos considera el sistema de equilibrio entonces para este caso vamos a nosotros a graficar las fuerzas correspondientes me dice que hay una tensión eso estará justamente aquí vamos a dejar un poco más centrado aquí está mi tensión la tensión T a su vez hay una fuerza de gravedad porque el bloque tiene una masa vamos a poner nosotros fuerza de gravedad justamente hacia abajo ¿cuánto valdrá? pues su valor será ochenta kilogramos ¿por qué ochenta kilogramos? porque la masa por diez es de esa cuestión entonces ahí tenemos por cero ochenta luego me dice un dato para la fuerza F que no se conoce pero lo importante es la tensión bien analizando nosotros este sistema vemos que la única fuerza vertical que se encuentra es la fuerza de ochenta newtons si se entiende que este sistema está en equilibrio significa que debe haber una fuerza de ochenta newtons en el sentido inverso una fuerza que va a ir en este caso hacia arriba la fuerza F no nos va a suministrar esa fuerza vertical dado que es solamente horizontal ¿quién tiene que efectuar esa fuerza vertical? será la tensión la tensión que está descompuesta vamos a ponerla aquí como si fuera un valor de cinco K por el cinco K si de alguna forma yo lo compongo en el eje vertical y en el eje horizontal nos da origen a una tensión que va hacia arriba y una tensión que va hacia la izquierda de este modo dicha tensión vamos a ponerla en otro espacio o sea mejor yo vamos a ponerla acá aquí está la tensión su valor hemos puesto o hemos asumido que fueron cinco K cuando yo descompongo esto básicamente está formando un triángulo triángulo donde el cateto opuesto es la componente vertical y el cateto adyacente es la componente horizontal si todo es como cinco K el componente vertical ¿cómo cuánto sería? ¿tienen de cuenta? sale ese 80N que está para abajo tiene que estar para arriba también ajá tenemos aquí la siguiente cuestión debe ser un 80N hacia arriba para que pueda equilibrar y respecto a la tensión debe ser un valor de 4K ok porque está frente al 50 grados ajá y K vale 20 afirmamos que K es 20 y si K es 20 pues en consecuencia mi tensión que es un 5K sería un 5 por 20 es decir 100 si quisiéramos también podríamos hallar F ¿por qué? porque podríamos decir que el componente horizontal de la tensión es 3 por 20 o sea 60 ¿y qué madulara el 60? la fuerza F y F sería 60 lo comentamos más no lo ponemos porque no es parte de y lo vamos a llevar por otra lado y lo ponemos en esta nueva diapositiva vamos acá borramos todo y lo ponemos acá tal cual ya está número 6 lo tenemos vamos a ver hacia el 7 en el 7 me dice el bloque mostrado W tiene una masa de 3 kg entonces yo tengo la masa de 3 kg automáticamente lo que puedo hallar es fuerza de gravedad fuerza de gravedad igual a 30 kg ahí está señala que hay que hallar el módulo de la fuerza de tensión en el punto 1 aquí esa tensión es la que me interesa vamos a ponerle tensión 1 pero no es la única tensión que existe hay una tensión 2 que está justamente acá que va hacia arriba ahora aparte hay otra tensión porque hay otra cuerda pero esa tensión si es conocida vamos a ponerle T esa tensión toma un valor de 30 newtons de forma directa ¿por qué? vamos a ver por qué respecto al sistema o respecto solo a este bloque el cual vamos a poner de color respecto a este espacio solamente actúa la gravedad y actúa la tensión si hacia abajo era 30 pues para que se mantenga el equilibrio hacia arriba también debe ser 30 continuando el análisis yo conozco que este es 30 cuando analizo al bloque porque cuando yo analizo a la parte del punto será 30 pero ya no hacia arriba sino será 30 hacia abajo ¿ok? entonces es el único cambio que ustedes deben tener con la tensión la tensión va a depender de su análisis si analizan al bloque sale del bloque si analizan al nudo sale del nudo pero el valor del módulo será el mismo con ella el nudo también está en equilibrio vamos a poner aquí un punto ¿no? ¿se puede? ese nudo no se notó el rojo este punto rojo que es el punto del nudo también está en equilibrio porque todo el sistema está quieto ¿qué observo aquí? observo que hay una fuerza de 30 minutos que va hacia abajo hay una fuerza de 37 que va hacia arriba y hay una fuerza de 2 que va hacia arriba y una fuerza T1 que va hacia el costado con ello este T2 lo voy a descomponer para hacerlo mejor lo vamos a llevar hacia la diapositiva para que no sea un mejor espacio de trabajo vamos a poner aquí este se va para acá y bien en este espacio yo voy a descomponer mi tensión 2 le voy a cambiar yo de estructura pero no sin antes escribirle un valor asociado vamos a decir que la tensión 2 toma un valor de 5K ¿por qué 5K? porque el mismo es que un 37 grados y lo más sencillo de trabajar será un valor de 5K en virtud de esto cuando yo descomponga esta flechita yo tendré una tensión 2 vamos a hacer un poquito más rojo con el color rojo tendré una componente horizontal y una componente vertical al igual que la anterior para ver cuánto vale mi componente horizontal pues haré uso de mis pasiones trigonométricas y digo el forma para el componente vertical de aquí entonces que el valor horizontal tome un 4K y el valor vertical tome un 3K ¿ok? de esto yo que puedo decir yo puedo decir lo siguiente respecto al eje X respecto al eje X yo tengo lo siguiente 4K menos T1 es igual a 0 y para el eje Y yo tengo 3K menos 30 es igual a 0 con esta segunda parte yo puedo hallar directamente que el valor de 3K es 30 y en consecuencia mi valor de K es 10 por otra parte cuando yo reemplace esto en la parte superior tendré 4 por 10 menos T1 igual a 0 en consecuencia T1 es igual a 40 N y ahí está problema acabado esta es una forma la otra forma es armar el triángulo de forma directa ¿cómo es eso el retorno de forma directa? tengo tensión 1 tengo tensión que conozco y tengo la tensión 2 entonces lo voy a armar de esta forma tensión 1 vamos vectores por acá vamos a ponerle celeste para que concuerde la idea este es T1 tal cual luego sube el camino T2 ahí lo tenemos ahora T2 y luego cierra el triángulo la tensión conocida ahí está bueno ahí está y la tensión se conoce es 30 N de aquí ¿yo qué necesitaría? pues lo que necesitaría sería un ángulo como vemos acá hay unos 37 grados el cual tiene un ángulo de depresión respecto al horizontal y como el 4K también es horizontal aplico yo mi trigonometría y digo ángulo entre rectas paralelas será el mismo valor en consecuencia si acá arriba es 37 grados acá en esta punta también será 37 grados y ya con esto arma su triángulo ¿no? pues si esto es como 30 este será como 40 y directamente el T2 será como 50 N y ya está ahí tienes su análisis ya sea en forma analítica en los ejes eje X eje Y o ya sea en forma gráfica directa con un triángulo cerrando siempre todos sus vectores ¿por qué esto es válido? ¿por qué esto sigue siendo un valor de estética normal? notamos nosotros que esta tensión 2 este 30 y este T1 en forma de vectores está cerrando automáticamente la sumatoria sería cero lo cual cumple con el principio de equilibrio el equilibrio que es la sumatoria de todas las fuerzas es cero y la sumatoria de esos vectores es cero entonces todo correcto todo bien dos formas de hacer el problema incluso una tercera pero no hay 30 y una tercera y ahora vamos hacia la 8 en la 8 dice un bloque de 20 kilogramos de masa se encuentra el equilibrio sobre un punto plano y sostenido por una cuerda se termine el módulo de la fuerza de la reacción del plano y el valor de la fuerza de tensión en la cuerda entonces a esto le hacemos igual que el anterior su análisis procedemos a hallarle todas las fuerzas posibles primero está la fuerza de gravedad esta está ahí vamos a poner la FG y como el bloque es de 20 kilogramos te da un valor de 200 de 200 de 200 siempre la pasa por 10 porque la gravedad es 10 por nuestro filo de aquí yo también conozco que hay una tensión esa tensión siempre sale del cuerpo que hay una entonces ahí lo tengo tensión T y a su vez como hay un punto de contacto un contacto contra el piso existe un valor de fuerza de reacción o fuerza normal también lo vamos a llamar nosotros que va hacia arriba FN bien esos son todos los datos que tengo me llevo este espacio ya como tal para hacer esa edad positiva y tenemos aquí 8 en este lado podríamos descomponer la gravedad puede ser un caso en virtud de ello ustedes hacen lo siguiente saca aquí un valor saca aquí otro valor ok vamos a ir por los metros en este caso usted dice 37 grados está acá abajo pues también está en la parte superior en la parte de arriba ok y ahí hay sus descomposiciones dice este es 200 newtons como acá hay un 90 grados se entiende acá que es 90 no se pone mejor literal en este punto hay un 90 grados afirma 37 grados acá es 200 pues en consecuencia frente a tendrá un valor de 120 newtons y al costado tendrá un valor de 160 newtons repito esta gravedad se ha descompuesto fue descompuesto en un eje horizontal horizontal respecto al movimiento o respecto a la inclinación y en un eje vertical o pseudo vertical respecto a la inclinación con esto que iría simplemente fuerza normal que va hacia arriba 160 newtons tiene que anular a esto y la tensión que va hacia vamos a decir la derecha debe anular a este 120 newtons entonces mediante ese análisis usted dice tensión igual 120 newtons fuerza normal igual 160 newtons eso porque descompuso la gravedad otra forma de hacer esto es haciendo su nuevamente su triángulo entonces plantea por ventones por triángulo ponte acá su tensión que va hacia arriba que además tiene una fuerza normal que va hacia arriba también y tiene una fuerza de gravedad la cual cierra el sistema como tal esto aquí y esto porque ya ya está entre la fuerza normal vamos a ponerla acá fn que iría aquí y la tensión yo que conozco que hay un 90 grados por ejemplo que la tensión es horizontal a este plano y vertical o perpendicular al plano en consecuencia como hay 90 grados entre ellos el 90 lo pondremos acá vamos a girarlo un poco que se vea ahí está que le faltaría el ángulo entre la fuerza normal y la fuerza de gravedad que seguirá siendo 37 grados porque este ángulo elige que se transmite en punta en esta parte también estará acá y el proceso será el mismo nuestra primera fuerza de la verdad igual 200 newtons al descomponer puede hallar fácilmente cuanto es la fuerza normal que para este caso será también 160 newtons y para la fuerza de tensión será 120 digo ¿por qué el 37 grados lo pone ahí en ese lugar? la tasa geométrica es la siguiente en 90 grados está también aquí ok la gravedad con la horizontal con la horizontal real siempre forma 90 grados siempre entonces usted analiza tengo 37 aquí tengo 90 aquí este espacio chiquitito vamos a ampliarlo este espacio chiquito vamos a asignar con punto donde está el punto azul ¿cuánto debe valer? 53 53 en este caso el que ahí ya no lo ayude pero debe estar un poco más al centro y si acá 53 acá debe ser 37 53 porque debe cumplir otro 90 o otro 90 esa es la razón de ser entonces siempre que usted tiene un 37 o cualquier valor de inclinación cualquier valor de inclinación dicho valor se puede transposar hacia la punta de aquí dicho eso vamos a hablar a la siguiente parte del problema acá hay unos cuantos interesantes todo este muy bien el que puede ser chévere es el de acá nos llevamos el 5 de ahí otro problema será solamente para ustedes como tarea recuerden que la semana pasada solo hicimos tarea de MSU facilidad de estática que sale de los ejercicios de equipo entonces planteamos lo siguiente lo llevamos solamente las 5 para cerrar la estática y luego la dinámica como tal ok aquí primero sí entonces ponemos acá lo siguiente la verdad tensión tiene la tensión en qué punto tensión no me dice en qué punto ya que vamos a sumir que la tensión que se quiere es la que está aquí esa es entonces vamos a poner un valor de t este valor de t se va a transmitir va a moverse a lo largo de esta línea va a seguir va a continuar y va a seguir hasta acá en consecuencia cuando yo analizo esta otra polea para esa polea para esa polea vamos a ponerla en el valor pues la tensión surge hacia arriba ok para la polea vamos a ponerle acá su espacio para esa polea de ahí solo para esa pues yo tengo dos tensiones hacia arriba y si tengo dos tensiones hacia arriba significará que tengo dos tensiones hacia abajo entonces el valor de esa zona será como un valor de 2 t un valor respecto a mi bloque me dice que el bloque tiene una masa de 10 kilogramos ok me doy eso 10 kilogramos si mi bloque es de 10 kilogramos significa que mi fuerza de gravedad que va hacia abajo tiene un valor neto un valor conocido de 100 newtons y como se sabe o se conoce ese 100 newtons debe ser igual al 3d que va hacia arriba le ponemos 100 newtons o 100 igual a 3d en consecuencia mi valor de tensión será 33 coma 3 newtons ahí está alternativa pues bueno que se va a hacer ahí una más tal como y listo y con esto ya habríamos recordado un poco lo que corresponde a estática ahora vamos a entrar a lo que es dinámica no como complemento solo 4 en dinámica ya tenemos esto antes de comenzar con los servicios dinámica vamos a denunciar o comentar las leyes de newtons la primera ley llamada ley de inercia nos comenta que todo cuerpo va a intentar conservar su estado de reposo o en vez de rebus o sea movimiento de lo uniforme con una buena velocidad constante y seguir ese movimiento o ese reposo hasta que una fuerza perturbe hasta que una fuerza intente modificar dicho estado mecánico en consecuencia si yo tengo una hojita de papel sobre ahí una moneda y yo rápidamente golpeo la hojita de papel o la carta en este caso pues la moneda se quedará aquí en su espacio y como reina de closteta caerá en el vaso no se moverá con la carta sino se quedará aquí que caerá similar en este otro caso tenemos un sistema de bolitas cayendo dentro de un carrito cuando el carrito choca contra un bacha pues las bolitas que estaban en movimiento continúan moviéndose continúan su barrebú no se detienen del todo se mueven las que pueden lo mismo sucede cuando estamos en un carro de repente el carro frena intempestivamente pues nuestro cuerpo va hacia adelante ¿por qué? porque el cuerpo de por sí está de movimiento rectilíneo uniforme y cuando el carro frena su cuerpo quiere seguir moviéndose un tiempo por el cual va hacia adelante por otro lado si es que el carro acelera de frente pues su cuerpo va hacia atrás ¿por qué? porque su cuerpo estaba quieto e intenta mantenerse quieto o en la posición en la que estaba antes y en consecuencia su cuerpo se echa para atrás ahí tenemos entonces la inercia y algunos ejemplos de ello en la segunda ley Newton ya enuncia una expresión matemática la cual vamos a usar hoy día y esta señala que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a la masa por la aceleración básicamente es lo que vamos a ver en los ejercicios de hoy y en la tercera ley nosotros vamos a señalar que ante una acción debe haber una reacción y esta reacción matemáticamente hablando su módulo será el mismo que de la acción motivo por el cual cuando alguien dispara una pistola pues la bala sale impulsada hacia adelante y como debe haber una acción y reacción pues en este caso la reacción hace que la pistola tenga un retroceso como quedó para atrás dígame en los problemas anteriores que hicimos había un problema en el que usted había hecho creo que algo menos T luego que eran iguales algo así uno de los problemas que hizo en los anteriores y eso lo podría haber hecho por la ley de Newton creo así de fácil entonces puedes aplicar acción y reacción en esta parte creo que en la segunda en la que hice tres la que sigue la tres en la tres ahí está la que hay ya hemos aplicado nada más el principio de equilibrio para aplicar la segunda ley no la segunda ley está también estática ¿por qué? porque la segunda ley es sumatoria y fuerzas más por aceleración si el cuerpo está quieto o está en velocidad constante su aceleración sería cero en consecuencia m por a es cero aplicando la primera inercia todavía no la segunda la hemos aplicado y la tercera pues aquí no hay una fuerza neta como tanto que haría tal cual a cien años volviendo hacia la dinámica de aquí vamos a comenzar con los ejercicios más sencillos los aves de suaves son un poco más complejos en la primera tenemos un solo bloque este bloque de masa 5 kilogramos va a ser perturbado por una fuerza de 30 newtons y una fuerza de 40 newtons según el gráfico nos da que pensar que el bloque solo se va a mover en el eje x por tanto vamos a asumir que el eje y está estático para el eje x entonces tengo mi 30 newtons y la descomposición del 40 newtons entonces este 40 newtons lo voy a descomponer en dos fuerzas una fuerza horizontal y una fuerza vertical aplicando los conocimientos de trigonometría ustedes tendrán en el caso de la fuerza horizontal tendrán un valor conocido este será un valor de 32 newtons mientras que en el caso de la fuerza vertical será un valor de 24 newtons esta fuerza vertical junto con la fuerza de gravedad van a ser anuladas por la fuerza normal por eso que no le ponemos a 1 de otro lado analizamos solamente el eje x para el eje x que señalaremos señalamos nosotros sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración ¿cuánto es la masa o cuánto es la la fuerza que tenemos a ver primero las fuerzas existe un valor hacia la derecha que es 30 existe un valor de 32 y hay una masa de 5 por aceleración sumo 32 igual a 5 a quinta y quinta para este caso sería un valor de 2,4 unidades metros por segundo al cuadrado muy bien y eso sería en aceleración como tal a eso 32 y se acabó la 1 en la 2 por otra parte creo que la misma no en la 2 tenemos similar pero ya tenemos otro valor de esta porción igual que la anterior vamos a descomponer la fuerza de 50 newtons tendremos entonces un valor de 40 newtons en la vertical y un valor de 30 newtons en la horizontal igual que antes el eje y no nos interesa aún una fuerza de 20 más una fuerza de 30 igual a 10 a una masa de 5 por aceleración como dice Andrés la respuesta sería en este caso un valor de 10 10 metros por segundo al cuadrado como la aceleración hay un pequeño cambio que la primera te piden creo que fuerza resultante nada más bueno ya leímos todo para este caso el resultante el FR solo sería ¿cuánto? 62 ok 10 2 ya le hemos dado con aceleración y todo ahora la 3 dice hay la masa del bloque no se sabe la masa del bloque en la 3 sin embargo me da la aceleración pero esta aceleración me indica que va hacia la izquierda motivo por el cual en el cálculo le pondremos un valor negativo menos 4 2 por el sentido de la aceleración antes de nos da un valor del ángulo de 37 grados para la fuerza significa que la vamos a descomponer irá hacia el lado izquierdo e irá hacia arriba siempre que descompongan verifiquen las direcciones de sus vectores por el caso anterior iba hacia la derecha y hacia abajo en este caso hacia arriba y hacia la izquierda de aquí a descomponer tenemos la cuestión de 5K como siempre 5K para 60 K será 12 en consecuencia frente a nosotros tenemos 36 newtons y en la forma lateral 48 48 y de aquí aplicamos igual solamente eje X el eje Y nos interesa por ahora y tenemos menos 48 más 10 es igual a la masa que no conozco y por mi aceleración que es menos 4 menos repito porque va a ser izquierdo de aquí tengo menos 38 igual a menos 4M y ese menos 4 pasará a dividir menos con menos se va a ir 38 entre 4 tendrá un valor de 9,5 9,5 metros por segundo al cuadrado y eso sería mi idea la selección sobre 9,5 kilogramos es igual a la masa la costumbre siempre es la aceleración pero tenemos en el eje X esto es la respuesta 9,5 kilogramos de masa hasta este punto lo que estamos haciendo más que todo es descomponer fuerzas inclinadas y aplicarle el criterio de la segunda ley sumatoria y fuerza igual a masa por aceleración en la 4 por otra parte ya no estoy en el eje X sino en el eje Y en el eje vertical me dan una fuerza F que va hacia arriba y esta genera una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado cuando se compara contra la gravedad la gravedad yo sé que siempre va a estar presente mirando hacia abajo y en este caso toma un valor de 70 N entonces aquí ya no digo eje X digo eje Y pero sigo planteando igual la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración ¿quién va hacia arriba? F ¿quién va hacia abajo? 70 ¿cuánto es la masa? pues la masa es 7 y la aceleración ¿cuánto es? 4 de aquí tengo F menos 70 igual a 28 y F será igual a 98 de otros entonces ya tengo otro eje en el eje Y vamos a ver hacia la 5 en la 5 aparece un término que dice rugoso cuando el piso o la superficie que se trabaja es rugosa se entenderá que debe existir una fuerza de rozamiento la fuerza de rozamiento siempre va a ir en contra del movimiento si el cuerpo va hacia la derecha pues el rozamiento va hacia la izquierda si el cuerpo va hacia la izquierda pues el rozamiento va a la derecha si el cuerpo se desliza hacia abajo pues el rozamiento va hacia arriba y si el cuerpo va hacia arriba pues el rozamiento se desliza o el rozamiento va hacia abajo siempre en contra de para este caso entonces tendríamos que el rozamiento va hacia la izquierda puesto que el bloque intenta moverse o se mueve hacia la derecha matemáticamente rozamiento es igual a la fuerza normal por una constante o un coeficiente de rozamiento que sería el coeficiente mu el mu para esta ocasión tomó un valor de 0,4 lo que me faltaría ya es la fuerza normal para ello hago mi análisis en el eje y en el eje y yo conozco que hay una fuerza de gravedad fg y este fg vale 40 newtons por 10 veces la masa por otra parte aparte del fg está la fuerza normal como tal y dado que la única fuerza vertical será también un valor numérico de 40 newtons repito para que pueda equilibrarse con la fuerza de la vea en consecuencia como dice Lucía el valor de la fuerza de rozamiento sería un valor de 40 por 0,4 que nos dará un 16 newtons ahí lo tenemos pues rozamiento y 16 y con ello ya tengo todas las fuerzas que actúan respecto a mi bloque y digo lo siguiente eje x el eje x la sumatoria recordamos este símbolo es sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración ¿cuánto es el mismo tenefuerzas? 120 a la derecha menos 16 hacia la izquierda igual a la masa que es 4 por aceleración resto nos da un valor de 104 igual a 4 a y esto nos da un valor de 26 metros por segundo al cuadrado eso es como una aceleración algunos que se han preguntado ¿y el 40? el 40 no entra porque solamente analizo eje x y yo hice los 320 y el 16 vamos ahora hacia la siguiente pregunta que es la 6 en la 6 vamos a ver que tengo un bloque de kilogramos pero este bloque está en un plano inclinado este plano inclinado tiene un valor de 37 grados para su elevación y el grafo de 120 y entonces estamos jalando o intentando subir al bloque pues bien para este caso igual graficamos la fuerza de la red la cual toma un valor de 100 newtons vamos a poner la por la 100 newtons y esta así como está pues no me sirve así que lo que yo voy a buscar es descomponer la fuerza de la red así como hicimos en la estática en la otra parte igualito la tierra saca su valor y aquí también habrá otro componente y también sería este para encontrar entonces su fuerza de la verdad dependiendo de la situación puede descomponerla siempre así un pseudo vertical y un pseudo horizontal segundo horizontal porque está en el eje del movimiento y segundo vertical porque es perpendicular al eje del movimiento igual que la anterior si el 37 graos está en esta parte que lo hemos demostrado aquí también debe estar el 37 graos en consecuencia si la componente es 100 newtons su descomposición nos originará un valor de 60 newtons en la parte frontal y en la lateral una parte con una fuerza de 80 el 80 newtons pues se anulará con la fuerza normal no nos importa ahora la que si nos importa es de 60 newtons entonces yo digo en el eje de movimiento en ese eje yo que tengo tengo sumatoria de fuerzas otra vez igual a la masa por la aceleración ¿quién de sumatoria de fuerzas? pues el 120 que va hacia arriba menos 60 60 que va en sentido opuesto en movimiento y aquí tengo que la masa es 10 y la aceleración es un valor que no se conocen y me da 60 igual a 10 a décima décima 6 6 metros por segundo al cuadrado es el valor de A y sacó el problemita siempre hay que buscar esas descomposiciones en esta ocasión ya no me conviene armar triángulo porque no es un triángulo de resultante cero es un triángulo con resultante diferente ya que hay una aceleración hay una fuerza resultante entonces acaso no me conviene descomponer uno y dos últimos primero y luego el libro dice hay una aceleración del sistema y la fuerza de la reacción entre los bloques para cuando yo tengo dos bloques voy a hacer siempre dos análisis un análisis general llamado análisis del sistema donde tendré en cuenta todos los bloques y tendré un análisis centralizado o especializado donde solo me centraré en un bloque dicho esto iniciamos como el análisis general sistema en el caso del sistema yo digo igual sumatoria de fuerzas es igual a la masa del sistema ahora no incluyo esa masa del sistema multiplicado con la aceleración bien sobre el sistema ¿quién actúa? solamente actúa 60 ¿cuánto es la masa del sistema? pues es 2 más 1 que sumará un valor de 3 por la aceleración aceleración que no conozco ese 3 pasa a dividir y mi aceleración será 20 metros por segundo al cuadrado voilà de esto ahora yo tengo que tratar de ver cómo hallar la fuerza de reacción entre los bloques entre los bloques existe un contacto y en consecuencia debe existir una reacción una normal entre ellos entonces si yo analizo el bloque del kilogramo pues dicha reacción tomará este esta dirección esta del agua siempre notando al punto de contacto pero si analizo el 2 kilogramos pues en el caso del 2 kilogramos la reacción no iría en el sentido sino iría en el sentido contrario entonces dependiendo de que bloque yo analice consideraré las fuerzas en un sentido o en otro sin embargo analicen lo que analice el módulo de la fuerza de reacción debe ser la misma ojo hecho el módulo no siendo así el valor del vector total solamente el módulo como en todo esto que bloque quieren analizar el de 2 o el de 1 depende de ustedes entonces opiniones por chance que bloque quieren analizar el de 2 el de 2 entonces analizamos el de 2 ponemos acá no lo llevamos para otro gráfico para 2 kilogramos pero solamente esto funciona esta fuerza de reacción a la cual le pondremos fl por lo de la costumbre y actúa la fuerza 60 N como tal entonces usted comenta ya no dice sistema ahora dice bloque bloque y que bloque es en este caso es el bloque de 2 kilogramos bloque de 2 kilogramos donde yo digo suma 3 fuerzas tengo el 60 menos FN igual a la masa que es 2 por la aceleración y la aceleración se conoce si la aceleración es 20 le ponemos 2 por 20 entonces tengo 60 menos 40 igual a FN y FN toma un valor de 20 dióptons lo mismo saldrá si ustedes analizan el bloque que lo harán los invito a ustedes a hacer esa comparación y verificar lo mismo vamos ahora hacia la 2 en la 2 igual tengo 3 bloques jalados con una única fuerza a la cual a la cual debo asociar yo mi sistema entonces digo sistema para el sistema otra vez la sumatoria de fuerzas es igual a la masa del sistema por la aceleración ¿qué fuerzas tengo? solamente 80 N ¿cuánto es la masa de todo el sistema? pues la masa de todo el sistema es 6 y la aceleración solo que no se conoce por ahora entonces aquí yo tengo 80 entre 6 que nos da un valor de 3 5 33 metros por segundo al cuadrado ¿por qué la masa es 6? 6 ah sí le he puesto 4 4 acá le voy otra cosa perfecta relación modifica esto a 20 lo puedo conocer si capaz no veo solo cuántos alas 3 alas si vuelve yo me dicen nada más entonces de aquí yo tengo que la masa del sistema fue 4 la sumatoria de fuerzas 80 y de acá 20 esa es la primera parte del sistema la aceleración a 1 lo que me interesa aparte es la tensión de las cuerdas para este caso habrá una tensión 1 que está acá y habrá una tensión 2 tensión 1 y tensión 2 ¿por qué? porque son dos cuerdas distintas si fuera la misma cuerda pues tendríamos solamente la tensión pero como son dos tengo dos tensiones y en este caso la tensión siempre sale del cuerpo que yo analizo si yo analizo al bloque de 2 kilogramos pues la tensión sale de ese bloque de 2 kilogramos si por el contrario ahora yo analizo el bloque de 1 kilogramos la tensión sale del bloque de 1 kilogramos tanto para T1 como para el valor de 2 y ahora si yo analizo el otro bloque de 1 kilogramos para este bloque de 1 kilogramos la tensión 2 sale del bloque de 1 kilogramos entonces siempre esto va a salir de uno o de otro como en todo esto tendré que hacer dos análisis de tensiones y elegiremos lo más sencillo vamos entonces para el bloque de 2 kilogramos yo digo así bloque 2 kilogramos igual sumando el informe igual la envasan por aceleración y que dulce para el bloque de 2 kilogramos vamos a señalar un espacio para este bloquecito yo solamente tengo tensión 1 y la masa no actúa directamente el 80 actúa la tensión 1 si hay entonces tensión 1 igual a la masa que es 2 por la aceleración aceleración que yo conozco en la parte inicial ¿cuánto vale? 20 en virtud de ello la tensión 1 es igual a 40 metros por segundo al cuadrado ponemos aquí ya está esto es para la tensión 1 si yo quiero la tensión 2 la tensión 2 debería ser en newtons como le dije un poco pero acá está tres minutos ya está perfecto gracias por la acotación tenemos esto ahora vamos hacia el siguiente quiero llamar la tensión 2 en la tensión 2 va a depender de a quien analicen ustedes si al bloque central o al bloque del extremo para esta ocasión vamos a elegir en el bloque del extremo tenemos algo de esto 80 newtons tensión 2 esto y el pisito ya está igual para este caso le decimos bloque un kilogramos y planteamos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración que en este caso tendrían una tensión 2 tensión 2 que va hacia donde va hacia la izquierda quien va a la derecha el 80 80 menos tensión 2 igual a la masa que es 1 en este caso es 1 y la aceleración que es 20 de aquí que tenemos pues tenemos la tensión 2 que va hacia el otro lado y acá tendremos el 80 menos 20 igual a tensión 2 en consecuencia tengo que 60 newtons es el valor de mi tensión 2 ¿ya está? si yo analizo para el bloque en medio debe cumplirse todo yo tendría 60 menos 40 20 igual a la masa por aceleración y cumplemos no tengo problema bien entonces acá tenemos la 2 vamos hacia la 3 en la 3 yo tengo 2 bloques en una polia donde un bloque está moviendo en forma horizontal referiendo en el bloque 2 kilogramos y el otro bloque está en forma vertical su movimiento pregunto yo ¿por acción de qué fuerza se está moviendo en todo el sistema? ¿por acción de una fuerza normal? ¿de una fuerza de gravedad? ¿de una fuerza de tensión? ¿de una elástica? ¿qué fuerza impulsa a todo el sistema a moverse? ¿la tensión? ¿no? ¿la gravedad de un sistema? si o no si solo a 2 kilogramos si sería la tensión pero a todo el sistema lo que se llama todo o sea viendo esto como sistema es la fuerza de gravedad como dicen por ahí interno entonces ¿bien? entonces para este caso es la fuerza de gravedad la que está jalando pero no la fuerza de gravedad de 2 kilogramos no sino la fuerza de gravedad de 3 kilogramos esta fuerza es la que está jalando a todo el sistema entonces todo el sistema se mueve por acción de estos 30 newtons ¿y hacia dónde lo mueven? lo mueven hacia abajo entonces yo planteo sistema para mi sistema el sumatorio de fuerzas es igual a masa por aceleración donde la única fuerza que actúa es de menos 30 menos 30 porque hemos dicho que está yendo hacia abajo igual a la masa del sistema sería 5 multiplicando a la aceleración en consecuencia ajá como se decía sería menos 6 metros por segundo al cuadrado aquí viene la interpretación porque esto se interpreta un poco más si viene cierto y bien conozco la aceleración del sistema cuando lo analice bloque a bloque debo entender qué pasó para el bloque 3 kilogramos en menos 6 significa que el bloque está cayendo es evidente ¿no? se hace la vista como tal el bloque cae pero respecto al otro bloque el bloque no está que cae el bloque está que avanza hacia la derecha motivo por el cual yo le digo una aceleración de esta forma entonces si bien es cierto que para el bloque 3 kilogramos la aceleración es negativa hablando por la dirección pues para el bloque 3 kilogramos la aceleración es positiva y aquí entonces se mueve hacia la derecha hay que decir en cuenta esto porque va a permitir hacer los cálculos correctos en este caso tenemos que dar la tensión esta tensión yo la puedo graficar tanto en esta parte y va hacia la derecha o lo puedo graficar en esta parte en cuyo caso irá hacia arriba ¿por qué? porque ya hemos dicho que la tensión siempre sale del cuerpo que se analice el bloque 2 sale de 2 si analizo el bloque de 3 sale de 3 ahora ¿a quién analizaré yo? a cualquier si yo analizo el primer caso para el bloque de 3 kilogramos para este bloque pues básicamente yo diré la tensión la tensión que está acá es igual a la masa por la aceleración por la aceleración por 6 y la tensión sería 2 ¿vamos? ¿esto por qué? porque le he aplicado a la fórmula base el sumatorio de fuerzas igual a la masa por aceleración es típica para el bloque de 2 kilogramos pero si yo analizo el otro bloque el bloque de 3 kilogramos si bien es cierto que la idea es la misma es que el modo de aceleración sea otro veamos para el bloque de 3 yo digo mi tensión sigue yendo hacia arriba pero esta vez le resto 30 ¿por qué? porque está cuando la gravedad y mi aceleración no será 6 será menos 6 y cuando efectúen tendré un 30 acá fue el 3 disculpe acá será menos 18 lo cual si bien es cierto nos da el mismo valor de tensión hay que tener en cuenta que la aceleración toma un valor distinto un valor negativo solamente una cuestión de signos pero como podemos observar en el bloque que haga la respuesta de tensión debe ser la misma 4 en la 4 me pide igual a la aceleración del sistema y la tensión de las cuerdas pero en este caso mi bloque de 3 kilogramos ya me está cayendo literalmente todo el peso si bien cierta parte cae con acción de la fuerza de la gravedad pero otra parte pues la gravedad no apoya como hicimos en este problemita donde yo tenía mi fuerza de la gravedad bajo un ángulo de elevación yo descomponía pues aquí sería igual yo tengo mi fuerza de la gravedad esta vamos a poner el color rojo el cual tiene un valor de cuánto de 30 newtons y esos efectos la voy a descomponer lo descompondré así como en la otra parte lo descompondré en dos vectores uno que sea perpendicular al movimiento y otro que sea paralelo al movimiento igual que antes en la 3-7 que está en la parte inferior se puede transmitir a la parte superior teniendo así otro triangulito notable porque se entiende que esta punta es 90 grados con ello yo tengo 90 de esa 30 o bueno 90 grados en frente a 30 30 será como 5K en consecuencia mi valor K sería como 6K o caigo en la serie y el cateto que está al costado tendría un valor de 24 newtons 24 newtons y el otro tendría un valor de 18 newtons el 18 no me interesa el 24 no me interesa porque está en la parte perpendicular el que sí me interesa es el 18 ¿por qué? porque este está en la parte del movimiento en el eje del movimiento significa que está aportando un poco más de fuerza entonces decimos eje de movimiento y el eje de movimiento igual sumatoria de fuerzas igual la pasa por aceleración sumatoria de fuerzas ¿quién tengo? sobre el sistema tengo el 50 newtons que está jalando y tengo el 18 newtons que también está aportado en movimiento igual aquí igual a la masa total del sistema dicha masa vale 5 al sumar estos valores tengo 68 igual a 5 quinta 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 y tengo un valor de 13,6 metros por segundo al cuadrado es una aceleración como tal vale una respuesta la segunda me pide otra vez hallar la tensión del acuerdo bien vamos al punto que tenga menos fuerzas que sea el 2 kg no sin antigraficar mis tensiones esta una y aquí está para ambos casos tengo el T y T y repito vamos a ir por el que va hacia la derecha el 2 kg este y decimos bloque 2 kg sumo teléfono es igual a m por a ¿qué fuerza tengo? solamente tengo la tensión la masa que es 2 y la aceleración que es 13,6 y de aquí yo tendría un valor de 27,6 2 newtons y ramas y para cerrar esta parte teórica y anteriormente el libro en la 5 dice hallar la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda en este caso otra vez tengo 2 bloques uno de 4 y otro de 2 entienden que uno de los 2 bloques jalará al otro ¿quién va a jalar al otro? pues el que tenga mayor masa ¿quién tiene mayor masa? el 4 kg por tanto como el 4 kg tiene mayor masa y es el que gana a la vista pues jalará en este sentido ¿cuánto es su fuerza de gravedad? por su fuerza de gravedad serán 40 newtons que en contraste con el otro 20 newtons 20 newtons ahí está ¿quién gana? el 40 ¿por qué se puede saber quién gana? porque me voy a permitir establecer lo siguiente para este lado el sistema estará cayendo y para este otro lado el 20 newtons o no la masa de 2 kg el bloque el otro lado estará subiendo el otro bajo para esto yo establezco lo siguiente sistema otra vez mi sistema será igual sumatoria de fuerzas igual a la masa por aceleración ¿qué fuerzas tengo? tengo 40 newtons que lo está jalando y ahora hacia abajo es un menos 40 ¿y quién está retiniendo? ¿quién está dando de la contra? es un menos 40 pues se le está dando el 20 motivo por el cual a él le pongo más 20 porque está intentando jalar el sistema en sentido contrario si uno es menos el otro es más ¿igual a quién? igual a la masa total la masa combinada que es 6 por la aceleración de aquí yo tengo menos 40 más 20 menos 20 igual a la 6A y al dividir esto nos doy valor de 3,33 metros por segundo al cuadrado ¿está? tal cual ahora esta aceleración de 3,33 esta aceleración de 3,33 estará tanto en esta bajada como en la subida la pregunta es la tensión en la cuerda entonces analizamos cualquiera de estos bloques vamos por el bloque de 2 kilogramos vamos por esta en el caso del bloque de 2 kilogramos yo tengo lo siguiente bloque de 2 kilogramos y enuncio para el bloque de 2 kilogramos tengo mi tensión que va hacia arriba recuerda la tensión va hacia arriba sale del cuerpo sale del cuerpo en otro caso también sale del cuerpo tengo acá T y ahí también y aquí ¿yo qué opino? pues como estoy analizando el bloque de 2 kilogramos tengo tensión nada más que va hacia arriba igual a la masa que es 2 por la aceleración que es 3,33 no le pongo negativo porque el bloque de 2 kilogramos está subiendo como sube 3,33 en consecuencia esto va a dar 6,66 newtons como tal ¿está? y hasta aquí hemos completado algunos ejercicios vamos directamente ahora sí hacia el librito antes 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 no se olviden cuando decimos nosotros el tema de MSU nosotros habíamos hallado una magnitud llamada aceleración centrípeta ¿no? después ya recuerden ustedes cómo se calculaban cuál era la formulita pues ahora en dinámica hay lo que se llama fuerza centrípeta la única diferencia con la aceleración centrípeta es que van a multiplicarle con una masa M y lo demás es igual la aceleración centrípeta se da con la misma fórmula y se multiplica con la masa para la fuerza centrípeta como en todo eso nos encontramos en la 1 en la 1 dice en cada caso haya la aceleración que es llevada del bloque a la superficie lisa entonces calculen y me dicen 4 es el 1 rojo por ahí viene como estamos viendo 1 rojo tiene la masa de 5 la fuerza de 10 y 40 kilómetros por segundo el cuadro 6 metros por segundo el cuadrado muy bien entonces vamos a para que haya frances 6 metros por segundo el cuadrado ¿por qué? para el que no la vio bien tendríamos nosotros sumatoria de fuerzas pues serían 40 menos 10 viendo de frente igual a la masa que es 5 por la aceleración 40 menos 10 es 30 y en consecuencia sería 6 metros por segundo el cuadrado de aceleración ¿está? 1 azul ¿cuánto les da? 15 15 séptimos 15 séptimos ya esto lo vamos a evaluar tenemos 30 newtons menos 15 es igual a 7A 15 será igual a 7A otra vez y en consecuencia muy bien 15 séptimos es la respuesta para la aceleración 2 rojo ¿cuántos son los 2 rojos? a ver un valiente que se anime ¿cuántos son los 2 rojos? ¿cómo no es tan complicado? tan sencillito la 2 rojo y 2 azul les pareció lo justo lo que acabamos de hacer pero solo pide la aceleración así que es mucho más fácil tiene una masa de 7 y masa de 3 en el caso de los 2 rojos menos 4 ¿saben? menos 4 ya entonces vamos a verificar tenemos lo siguiente aquí viene la fuerza de la B entonces vamos a ver como tal hay un FG hay un FG para el segundo su fuerza de la B directamente es 30 N y para el otro su fuerza de la B es 70 N una fuerza de la B y aplicamos lo de siempre sistema ya no tendremos menos 70 que va hacia abajo más 30 porque tiene que entender igual a la masa del sistema que es 10 por aceleración menos 40 igual a 10A en consecuencia menos 4 metros por segundo cuadrado ¿bien? perfecto por por acá ya está 2 azul ¿cuánto sería? menos 20 sobre 7 menos 20 sobre 7 ya vamos a verificarlo tenemos la fuerza de la B tenemos otra fuerza de la B y decimos fuerza de la B igual a 90 igual a 90 N y por otro lado fuerza de la B igual a 50 N sumatoria de fuerza de la B sería menos 90 porque es el que más jala y enjala ese bajo más 50 porque intenta detener el sistema igual a la masa conjunta que es 14 por la aceleración tenemos acá menos 40 igual a 14 mitad de la B 27 y sale a menos 20 si tenemos metros por segundo cuadrado y así hasta aquí tenemos estos cuatro propuestos de ejercicios pero damos un poco más esto le damos y lo pegamos por aquí ok entonces tenemos la 1 acá vamos ahora hacia la siguiente en la 3 tráfago dice lo que hemos estado llevado con aceleración constante o sea dinámica y escalado por 30 N hallar la fuerza de rozamiento aquí me dice hallar la fuerza de rozamiento se entiende se comprende que el piso debe ser rugoso debe ser áspero también se le puede decir motivo por el cual la aceleración sale mucho menor entonces analizo para este caso no me da la fuerza bueno no va a ser necesaria la fuerza normal por el siguiente motivo y es que yo no quiero el coeficiente sino quiero directamente la fuerza de rozamiento entonces grafico lo que necesito como el cuerpo está moviendo hacia la derecha pues el rozamiento irá hacia la izquierda siempre con 30 ¿cuánto? 30 30 vamos a poner el prueba capaz que sí y digo fuerza de rozamiento tenemos valor el cual cuando yo hago un análisis del sistema o un análisis general de fuerzas tendría la fuerza F menos la fuerza de rozamiento F-Ross es igual a la masa por la aceleración fuerza F no conozco o si conozco a los hermanos pues 30 minutos le ponemos 30 minutos menos fuerza de rozamiento igual a 0 igual a a 0 igual a masa por aceleración ¿quién es mi masa? 6 ¿quién es mi masa? 3 entonces sería 30 menos 18 igual a fuerza de rozamiento es un 6 pero parece un 0 parece un 0 la cantidad es 6 la cantidad no se cae pero es de 6 no parece pero lo es 6 por 3 100 igual a F-Ross como hemos dicho y aquí esta resta me da 12 igual a F-Ross 12 ¿de qué? 12 y otros y otros ¿de qué? no lo puedo hacer ¿de qué? ay, 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 de ahí para otra vez no este tenemos acá ¿cómo le decimos? F F F ¿de qué? F 8 igual a 12 y en F-Ross listo ¿es el de otro rojo? 3 ¿cuánto les abrió a ustedes? aplicando la misma idea 0 ¿5 ¿Están seguras? Sí. Vamos a verificar. Teóricamente debe haber acá un F-ROS. Debe haber. Si es que no sale cero es porque dicha fuerza no existía, pero vamos a verificar. F-ROS tal cual. Planteo. Tengo un F-F F de 40 menos F-ROS igual a la masa que es 8 por 5. Muy bien. Y será 40 menos 40 igual a cero. Igual a la fuerza al cemento. O sea, no hay fuerza al cemento. Perfecto, los dos. Sí, ahí, Marisol. 4 rojo. En la 4 rojo. Ah, esto también lo hemos comentado. La 4 rojo dice haya la fuerza de interacción entre los bloques si no existe rozamiento. ¿Es como la fuerza de reacción eso? Claro. Fuerza de interacción, fuerza de usamiento, fuerza normal, un bieneser similar. ¿Cuál es la? Obvio que primero tiene que haber aceleración. Mucho cuidado. Primero tiene que haber aceleración. Gracias. 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 ¿Alguno capaz de tener la aceleración, por lo menos? ¿Menos dos? Menos dos. Menos dos. Menos dos. Muy bien. Ahora sí ya voy a ir rayando la fuerza de reacción. ¿Sale veintidós, profe? Veintidós. Ya, vamos a verificar. Entonces es veintidós. Vamos a ir paso a paso primero por las aceleraciones. Dicimos, ¿no? Sistema. En el sistema, yo digo, enuncio, sumatoria de fuerzas, 10 menos 30 igual a la masa, que sería 10, por la aceleración. Menos 20 igual a 10A, en consecuencia de menos dos metros por segundo al cuadro de dicha aceleración. ¿Está como decían? Y ahora vamos a verificar respecto a la fuerza de reacción. Bueno, en este caso yo voy a analizar el bloque de 6 kilómetros. Como estoy diciendo el de 6, mi interacción, mi reacción va en sentido contrario. Señalando siempre el bloque. Y planteo, ¿no? Y digo, bloqueo. Bloqueo, 6 kilómetros. Para este caso, yo tengo sumatoria de fuerzas, tengo el 10, tengo la fuerza de reacción, vamos a ponerle FR, igual a la masa, que es 6, por mi aceleración negativa, que es menos 2. Tengo 10 menos FR, igual a menos 12. Y salen 22. ¿22 se ve dicho, no hay, Francis? Sí, profesor. Perfecto, entonces, somos un punto de reacción. 22 litros es la fuerza de reacción. Si usted analizaba el número de 4 kilogramos, le aseguro que sería lo mismo. Y no hay chévere. No es que hubiera un cambio tan radical. 4 azul, igual van analizando, vayan viendo cuánto es la respuesta, cuánto es la aceleración primero. Ahí en la... Tienen el bloque 1 de 8 kilogramos, el bloque 2 de 5 kilogramos. Entonces, la fuerza hacia la derecha, que es 15, la fuerza hacia la izquierda, que es 35. Posiblemente salen con decimales, por la forma de los valores, así que tengo sus precauciones. 355 sobre 13. 355 sobre 13. Entonces, vamos a anotar estos valores por la parte superior. No hay son... 355 sobre 13 es que, ¿la respuesta final? Es, ajá. La fuerza de... Muy bien. Andrés, en su caso, su respuesta es también final, ¿no? Andrés no dice 22,79. Entonces... ¿Hay una respuesta más? ¿Una tercera? Sí, sí, pero un 2, profe. ¿Ayer, Francisco, cuánto puede ser? ¿Mismo valor o otro diferente? Lo demás que dijeron, profe. Está en pantalla. A mí me salió 355 sobre 13. Tenemos ahí estos valores. Verificamos, ¿verificamos entonces? En la 4, no sé, no tengo. Otro solo. Primero, como siempre, vamos hacia el sistema. Vamos hacia el sistema. En el sistema, yo digo, yo enuncio, sumatoria de fuerzas, 15 menos 35 es igual a... Es igual a la sumatoria de masas, que es 13, por la aceleración. De aquí, y tendré un menos 20, igual a 13A, y será un menos 20 sobre 13, igual a la aceleración. Dejémoslo ahí en decimales todavía, decimales en fracciones. Y en la parte final, vamos a decir, mal a saber cuánto da. Y ahora, analicemos un bloque. En este caso, vamos a decir el bloque de 100 kilogramos. Por un tema de facilidad al dividir. Es mucho más fácil dividir eso. Y digo, para el bloque de 100 kilogramos debe haber una reacción. Dibujemos la reacción. Como analizo el bloque de 5, nuestra reacción irá en este sentido. Dicho eso, escribo, fuerza de reacción, menos 35, es igual a la masa, que es 5, por la aceleración de menos 20, sobre 13. ¿Está? De aquí tengo fr igual a 35, menos 100 sobre 13. Fr será entonces 35 por 13, que nos da 350 más 105, 455 menos 100 sobre 13, o sea, 13 con 5 sobre 13. Ahora, vamos a verificar si es que la división da lo que comentaba Andrés. Entonces, por eso vamos a poner la calculadora. Acá sí. ¿Cuál es? ¿Sale? Sale 27,30 por ahí, algo así. Ajá. Vamos a ver. Voy a desear la imagen de la calculadora. Veamos cuánto. Tenemos 3,55 entre 13. Y al dividir, clica. 27,3. ¿Ok? Es el valor de 355 entre 13. 27,3. Entonces, Andrés verifica qué fue el dato que estaba discordante. ¿Cuál dato no fue? Compárenlo. Y tenemos un resultado de 27,03 newton. Ahora lo tenemos. No, 0,3 no. 3 era. Echalo por resto. Vamos a ver. O sea, acá. Igual 27,3 newton. Oito. Es que hacemos un recorte. Un recorte. Y nos vamos a llevar. No tengo que borrar esto. Para así. Corte. Y te llevo esto. Y planteamos acá para nuestro cálculo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy. Se muestran todo el espacio. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces, aquí tenemos 3, 4. Y como son 2, 6, 7. También necesito comer. Pero, ahora, no es para uno más. Vamos a estos de acá, que estamos y listos. ¿Ya? La 1. Calculen cuánto es la aceleración, chicos. La 1. Con 1 y 4, cerramos. Tranquilos. 16 N, 2, 12, otro 12, 1, 14. ¿Sale 2? 2. 2. ¿Ya? 1 metro por segundo al cuadrado. 2. Perfecto. Entonces, verificamos con todos. Tenemos 16 más 14 menos 12 menos 12 igual a M, que es 3. 3 por aceleración, ¿no? Esta suma es 30 menos 24 de 6. Y, en consecuencia, la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora, tenemos bien, Andrés, que me olvidó la respuesta. ¿Cómo vamos? Vamos a... Vamos ahora hacia la 2. Vamos a pegar. Vamos a... Y para cerrar, bien, lo demás lo completamos la otra semana. Tenemos la 2. Analicen cuánto sería la 2. Señala, calcula el módulo de la fuerza F1, si F2 es un 40 N y el bloque es 2 kilogramos. Sube con aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Y, en este caso, F1. ¿No? No? ¿Más, aisla? Si. ¡Hola! ¡ легaz! ¡Chau! Y, en este caso, F2. ¿Aquí invitar la respuesta de la 2? 40. 40, ya. Verifiquemos. 42. Vamos a ver aquí. ¿Cuánto, Lucía? ¿Cuánto le sale a usted? 42. 40 y 42. Vamos a ver. Antes de nada, vemos que el eje de movimiento es el Y. Significa entonces que yo voy a graficar mi fuerza de gravedad. Esta fuerza de gravedad toma un valor de 20 N. ¿Por qué 20 N? Porque la masa es 2. Ahora, hago mi cálculo general. Sumatoria de fuerza en el eje Y. Pues en el eje Y, como ya acabamos de mencionar, tengo el eje 1 que quiero hallar, menos 40 que está yendo hacia abajo. Entonces, lo he puesto ahí en el resto también. menos 20 que está yendo hacia abajo. ¿Igual a quién? A la masa. ¿Cuánto es la masa? La masa es 2. Por la aceleración. Como me dice que sube, la aceleración es positiva. ¿Y cuánto vale? 1. En consecuencia, tengo F1 menos 20. Tiene menos 60, disculpen. F1 igual a 2. Entonces, en consecuencia, F1 es 62 N. ¿Todo cerca? Muy cerca. Entonces, mucho cuidado aquí con el eje Y. Como en el eje X no consideramos gravedad, nos hemos acostumbrado a no dibujarlas, pero en el eje Y es otra historia. Hay que considerar sí o sí esta gravedad. Siempre que yo tenga un eje inclinado o un eje Y, debe estar dibujada la gravedad, debe estar señalada porque va a tener cierta información. Bien, con la 2, estamos cerrando los ejercicios de hoy. Y a lo que respecta, la 3, 4, 5, 6, 7, 8, lo encontramos la otra semana con tranquilidad. Ya estamos pasados a la mitad del hilo como siempre. Y que no hay problema. Al parecer, el hilo no va a llegar nunca. Así que, no hacemos pleito. Lo tenemos acá con material. La pregunta ahora será, ¿cuál será la tarea de hoy? Bueno, en vista que todavía no hemos finalizado el capítulo de dinámica, lo que va a hacer la tarea es lo que respecta al capítulo de estática. O leja de inicio. Vamos a dejar la tarea de estática para el día de hoy. Serán básicamente unas 5 o 10 preguntas. Que básicamente lo que ya hemos hecho por la semana pasada. Con el complemento de hoy, no creo que haya alguna boda. Entonces, le pondré capas la 1, la 2, la 3, la 4. Que ustedes lo pueden hacer con tranquilidad en su cuadernito. Bien, preguntillas. Las 10 o 5, depende de cuánto tiempo me queda. Entonces, en breve, estoy subiendo por Cubicol. Los números de estática. Ya de dinámica, lo voy a hacer la próxima semana. No sé si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta. ¿Es de esa relación? Torre, profe, no, no. Entonces, nos vemos el día... No está aquí mismo usted. El día miércoles, donde haremos núcleos. Isótopos, isótonos. Ya más adelante veremos cuánticos. Y en la parte final de núcleos, haremos unas breves preguntas sobre radiación. Algo breve nada más. Bien, sin más, que tengan un bonito almuerzo. Y lo voy a intentar. Chao chicos, nos vemos.